Buenas, buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren espectacular. Ustedes ya saben, Javier acá en Jotas Fragancias. Amigos, hoy les traigo una reseña de una nueva fragancia de la casa de Sara. Va nueva, es del año pasado, pero es una de las nuevas colecciones que estuvo sacando últimamente y es esta. Top 01 Tabac and Jazz. Esta de la colección Top, está la 1, la 2 y la 3. Anteriormente les traje esta, la que es la número 2, ya tengo una reseña si la quieren ver, de esta la 02, que esta es Tobacco Tango. Una fragancia fuerte, retadora, con muchas especias, con rosa, con incienso y también este con tabaco. Muy rica, pero muy retadora. Y ahora tenemos esta. Antes que nada, hay unas pequeñas diferencias en lo que es en la presentación. El frasco es igual, pero al tacto este se nota un poco más suave que este. Es más, cuando lo agarro, agarro con más fuerza porque como que se desliza un poquito más. Pero lo que sí me llamó la atención es el tapón que todas estas nuevas colecciones, estas, las Top, las Leather, también tengo una de las azules, las O, todas vienen con este taponcito simulando lo que vendría a ser una madera rústica. Y en este caso, tenemos un tapón de plástico que absolutamente nada que ver. Esa es una diferencia que me llamó la atención, que ya en poco tiempo cambió. Y honestamente, me gusta más este que este. Pero es a nivel de detalle, no más de lo que es la presentación de esta Top Tabac Anjas. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es, a qué huele, si está buena, si no está buena, si la recomiendo, si no la recomiendo. Ahora les cuento todo sobre esta fragancia de sal. Primero les digo que la gente de Sara declara que tenemos en esta fragancia, como notas en la salida, tenemos pera, tenemos bergamota, flor de naranja, en la parte media tenemos ron, sándalo y osmato. Y en el fondo tenemos vainilla, tabaco y cedro. Eso es lo que declara la gente de Sara que tenemos en esta fragancia. Bueno, ahora vamos a probarla, a ver cómo es, a qué huele esta nueva fragancia, que la verdad, no le voy a decir la verdad. Primero le voy a decir a qué huele, después le voy a contar cuál es mi impresión. Bueno, la salida es muy, 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 muy dulce, extremadamente dulce y extremadamente fuerte. Es una salida fuerte que se deja sentir y que te tiene que gustar las fragancias dulces. Si no te gustan las fragancias dulces, amigos, ni la huelan, sigan de largo y vayan por otro camino. Pero si les gustan las fragancias dulces, detenganse un momentito, presten la atención porque es muy interesante lo que es esta fragancia. Con una pera, riquísima la salida. Tenemos mucha pera, bien afrutada, bien dulce, levemente jugosa, pero que se deja sentir notoriamente. Con una pequeña dosis de bergamota ahí en el fondo, acompañando por momentos, si uno la busca, la puede llegar a sentir. Pero está por debajo, lo que predomina, sí, dulce, afrutada y fuerte, es una muy buena dosis de pera. Ya en los minutos de lo que vendría a ser la parte media, lo que más se siente es el ron. Y tenemos un ron súper alicorado, súper fuerte, que se funciona, diría yo, a la perfección con esa dulce pera de la salida. Y nos termina quedando un licor dulce. Así se podría describir cómo es la sensación con esta fragancia entre la pera y el licor. Que les tengo que decir, me llamó la atención, es muy interesante, muy muy interesante esta combinación que para mi gusto quedó muy buena. En el fondo, en el fondo tenemos vainilla. ¿Se deja sentir? Sí. ¿Es dulce? Sí. ¿Es fuerte? Sí. Está ahí presente. Entonces, como pueden ver, es una fragancia muy dulce, de principio a fin, una fragancia de un corte gourmand, diría yo, con mucha fuerza, con mucha potencia. El cedro en el fondo está, sí está, se deja sentir ese cedro. Y lo que me llamó la atención es el tabaco. Es de la colección tabaco. Y el tabaco que están en esta fragancia es muy 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 suave, es muy suave. En la que elige anteriormente, la 02, se siente más el tabaco, por lo menos mi impresión. Y acá, muy por debajo, muy por debajo, se siente más el cedro, ni que hablar que el ron. Y el tabaco está muy muy por debajo, casi que no juega un papel protagólico en esta fragancia. Por lo tanto, ¿qué tenemos con esta fragancia, amigos? Tenemos una fragancia gourmand, alicorada, con mucha dulzura, una dulzura más afrutada al principio, y una dulzura más de corte de vainilla, ni que hablar en el fondo. Con esa parte de ron que queda espectacular. Bueno, ¿cuándo utilizar esta fragancia? Ni que hablar que esta es una fragancia en modo frío. Otoño e invierno, en este momento que estamos acá en Uruguay, es ideal, calza perfecto. Y es una fragancia más nocturna que diurna. Por lo tanto, estaciones del año, otoño e invierno, va de la mano, y de noche, calza espectacular. ¿Cuándo utilizarla? Amigos, esta no es para nada una fragancia formal. Yo, ni que hablar que en lo que es oficina de trabajo, no la usaría. Como dije anteriormente, más que nada de noche. Y la veo ideal para tantos citas. Esto para citas es muy bueno. Pónganse menos, porque es fuerte, se hace sentir. Pónganse menos, porque es una fragancia que atrae. Es un gourmand alicorado, muy rico, muy sexy, muy cautivador. Con un corte bien masculino, súper masculino, ni que hablar. Así que, por lo tanto, para las citas te sirve. Y después, reuniones sociales, si querés salir con amigos, etcétera, te sirve perfectamente bien. Porque es una fragancia que tiene un buen aroma, que se deja sentir muy bien. Y una fragancia que está hecha ni que hablar para robar miradas. Sí, 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 ni que hablar. Si estás buscando eso, con esta fragancia lo vas a conseguir, ni que hablar. Bueno, para terminar la performance. Todos queremos saber, es una fragancia Sara. ¿Cómo es la performance? ¿Cómo se comporta? Y les tengo que decir que muy bien. Tiene una muy buena proyección. Diría que hasta una hora y media está proyectando muy bien. Y la duración, 7 horas es lo que me llegó a durar a mí. Por lo tanto, lo que es la performance de esta fragancia, para mi gusto, cumplió muy bien. Así que amigos, si me preguntás, Javier, ¿me la recomendás? Y yo, Nicky, le voy a decir que sí, que se la recomiendo. A mí me gustó. Me parece una fragancia con un buen aroma. Un aroma parecido, pero a su vez distinto. Es bien masculino. Esa parte del ron le quedó espectacular. Es bien gourmand. A mí personalmente me gusta. Tiene una buena performance. Y aparte, 1.200 pesos de lo que vale que estamos hablando. Son 30 dólares. Una presentación de 100 ml. Esta Top 01 Tabac & Jazz. Amigos, déjenme en los comentarios a ver si alguno tuvo la oportunidad de probarla. Y qué les pareció. Si comparten conmigo o no. Amigos, un placer como siempre. Nos vemos en la próxima y que sigan hermoso. Chau. Chau.